El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó a Javier Mauricio Torres como el nuevo Contralor General del Estado. El informe vinculante remitido por la Comisión Ciudadana el pasado 1 de noviembre fue aprobado con seis votos a favor y uno en contra la mañana de este martes 7 de noviembre en sesión virtual. Para hablar de este tema estamos ahora con el abogado Augusto Verduga, Consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Augusto, buen día, bienvenido a Unnoticias. Te saluda Javier Méndez. ¿Qué tal Javier? Qué gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Augusto, esta designación a Javier Mauricio Torres como el nuevo Contralor General del Estado ha tenido seis votos a favor, uno en contra. Precisamente ha sido el tuyo. Has mencionado que cuando la democracia y la transparencia están bajo ataque la respuesta tiene que ser clara y contundente. Te escuchamos. Sí, efectivamente. Me he referido en esos términos por cuanto ha sido, creo que, de conocimiento público notorio, la fase de recalificación del concurso de méritos y exposición de la designación de la máxima autoridad de la Contraloría no ha sido transparentada. Incluso nosotros tuvimos la oportunidad de poder formularle preguntas a los comisionados ciudadanos en el Pleno del Consejo. Este consejero le formuló una pregunta directa al presidente Chalco, presidente de la Comisión Ciudadana, Marco Chalco. ¿Por qué razón no habían transparentado o transmitido, al tenor de lo que establece el artículo 5 del reglamento del concurso, no habían transmitido esas reuniones donde estaban analizando justamente la solicitud de recalificación de todos los postulantes? En unos casos pusieron más puntos a unos postulantes, lo cual es perfectamente posible, porque para eso es la recalificación, y en otros casos se inadmitieron solicitudes de recalificación. Ahora, lo que yo he sostenido es que esas reuniones no podían ser secretas, no podían ser un arcano para la ciudadanía, tenían que ser publicitadas. Y luego me ha dicho el presidente Chalco en esa sesión que esas audios o esas filmaciones las tienen en su computadora y que ellos decidieron mantenernos en la privacidad. Les he preguntado por qué mantenieron en la privacidad estas deliberaciones de la Comisión y nos han respondido que porque algunos veedores ciudadanos tuvieron a bien filmar con sus celulares ciertas sesiones, por esa razón decidieron incumplir el artículo 5 del reglamento. Es una cosa absurda, realmente disparatada. Si a eso se le agrega que en las resoluciones que han expedido para la recalificación de los méritos, la otra resolución para la recalificación de la prueba escrita y el informe final de la Comisión, no se explicitan las razones por las cuales tomaron esas decisiones. Entonces me parece que ha sido realmente irresponsable, por decirlo menos, el trabajo de la Comisión, en este último hito, que fue la recalificación de todos los hitos, la recalificación de los méritos, de la prueba de oposición y de las acciones afirmativas. Ahora, en todo caso, Augusto, mientras se desarrollaba esta designación, el juez Ángel Michui Vega, de la unidad judicial de Carapungo, esto en Quito, ya convocó a la Audiencia de Acción de Protección para el próximo 14 de noviembre, de forma virtual, que interpuso un ciudadano identificado como Francisco Luna Aguirre, en contra del concurso. ¿Cómo se va a desarrollar este tema, en este sentido, desde el Consejo de Participación? Hace meses atrás, el concurso de Contralor, fue casi que borró en cuenta nueva, desde la fase de admisibilidad. Lo mismo ocurre con el caso que usted está comentando. Lo mismo ocurrió también en su momento con una orden judicial de un juez de San Borondón, que mandó a hacer una nueva codificación del reglamento del concurso del CNE. Entonces, es increíble, no se va a poder avanzar de forma célere, como la ciudadanía lo demanda, si tenemos permanentemente acciones de protección interpuestas para paralizar los concursos. Enhorabuena, el día de hoy, a las 10 de la mañana, que tenemos la sesión ordinaria del Consejo de Participación, se ha acogido una propuesta que yo la vengo, ya digo, repitiendo desde hace meses atrás, que es presentar una acción de interpretación a la Corte Constitucional, ya que no lo han hecho de oficio los jueces, se han dedicado a destituir a autoridades electas por voto popular, en lugar de estar resolviendo los temas importantes del país, como por ejemplo, este tema del abuso de las garantías jurisdiccionales. Enhorabuena, se ha acogido esta propuesta para exhortar a la Corte Constitucional vía acción de interpretación que se pronuncie sobre este tema. Ojalá la Corte Constitucional, por un más mínimo sentido de sensatez, de decencia, de apego a la seguridad jurídica, resuelva que no caben acciones de protección o medidas cautelares cuando estamos en el discurso de estos procedimientos. Cosa distinta sería, por ejemplo, cuando una persona ya ha ganado un concurso de oposición de méritos y la Asamblea, por ejemplo, no lo posesione. Eso sí es susceptible de violación de derechos de participación y, por tanto, se podría accionar. No en el caso de que el concurso esté tramitándose. Esa ha sido mi postura. Enhorabuena, esto ha tenido eco, digamos, en la actual administración del Consejo. Ahora, Augusto, ¿a qué se debe que Alejandra Vivanco y Juan Falcón y Puig, que fueron los mejores puntuados en este concurso de elección del Contralor del Estado, se quedaran en el camino y finalmente, pues, sea para Javier Torres Maldonado esta designación? Y le pregunto esto por lo que, pues, después de algún tiempo, luego de un concurso, vuelve a quedar un Contralor, ¿no? El último fue por allá en el tiempo del Correísmo, Carlos Poli Fagioni. Recordemos que también Pablo Sely de la Torre, pero sentenciados por la justicia ecuatoriana, Augusto. Hay una precisión. El postulante Juan Falcón y Puig no fue el mejor puntuado ni tampoco la postulante Vivanco. En primera instancia, Augusto. ¿Perdón? En primera instancia. En la fase de méritos, en la fase de méritos, ni siquiera en la fase de méritos. No estoy muy claro en el orden de prelación de cómo quedaron finalmente, pero ni siquiera en esa fase primera inicial de méritos quedaron en primer lugar. Pero sí dentro de los primeros, creo que dentro de los tres primeros. Ahora bien... Es a lo que me refiero. Sí, te escucho. Es importante lo que usted menciona porque aquí se hace, se hace necesario, ahora sí, poner otra vez sobre la mesa esa propuesta que hace parte de mis propuestas de campaña y yo la vine diciendo desde hace mucho tiempo atrás, merece la pena ahora sí mencionarlo y ponerlo sobre la mesa, la necesidad de tener un esquema distinto al esquema actual de designación de autoridades. ¿A qué me estoy refiriendo? Fue una de mis propuestas de campaña llevar adelante un sorteo público dentro de un banco elegible, de los mejores puntuados. Es decir, mi propuesta siempre fue que los concursos se manejen de esta manera, una primera fase de méritos, una segunda fase de oposición y una tercera y última fase de un sorteo público. Pongamos por caso, vamos a elegir a la Fiscal General del Estado o al Fiscal General del Estado, postulan 100 personas, se hace la carpeta de méritos, la evaluación correspondiente, luego se rinde la prueba escrita y luego de los cinco mejores puntuados hagamos un sorteo público. ¿Qué ganamos con esto? Que ya deje de ser políticamente rentable muñequear las autoridades de control. Si todo está finalmente liberado en un último término a lo más democrático que es la suerte, evidentemente dentro de un banco dentro de la lista de los mejores puntuados que se entiende que tienen las credenciales para ejercer como máxima autoridad de X institución, creo que con eso garantizamos como el que más la transparencia del proceso. Entonces esta es una propuesta que yo ya la estoy ventilando para insertarla ahora sí en las discusiones del Pleno del Consejo. Creo que es absolutamente pertinente dado el contexto de lo que hemos vivido en estos seis meses, estos primer medio año de nuestra gestión como consejeros, creo que ahora sí se hace necesario discutir ampliamente, generar un amplio debate público sobre este tema. Ahora, usted hablaba en redes sociales, Augusto, sobre el oscurantismo y las actuaciones inexplicables y que su respuesta será clara y contundente, sobre todo a favor de la transparencia, de la democracia, de la gobernabilidad y en este sentido parece al menos de momento que va la línea también del nuevo contralor Javier Torres, ha mencionado que sé los riesgos que voy a correr, menciona, me lo voy a jugar por el país, sé que tal vez a muchos no les gusta que vaya ahí, pero eso me suena bien porque parece que vamos a topar donde se debe, téngalo por seguro que no me va a temblar la mano. ¿Cuál es la lectura al respecto sobre estas declaraciones, estas primeras declaraciones de Torres Maldonado, Augusto? Me parece muy bien que el próximo contralor diga que no le va a temblar la mano para investigar actos de corrupción. Yo no tengo ninguna observación ni algo personal con el señor Mauricio Torres Maldonado, que entiendo que tiene un currículum bastante impresionante porque ha sido funcionario de carreras en temas académicos en la contraloría, no va por ahí el asunto. Como lo han querido posicionar, lo dije en ese pleno y ahí está la hemeroteca. Yo no tengo este voto en contra mí o no es en contra de una persona, es en contra del oscurantismo, esto es, la falta de transparencia, esto es, la falta de motivación con la que se resolvió la designación de la máxima autoría de la contraloría. ¿Ok? Entonces, mis observaciones tienen que ver, por ejemplo, con que en la fase de recalificación y en la fase de oposición, en la recalificación de ambos hitos, no se pudo conocer, pues, a cuenta de que le subían tres puntos a uno, uno punto veinticinco a otro, porque si le emitieron ciertas solicitudes de recalificación de específicos postulantes, tiene que ver, por ejemplo, con dudas legítimas, inquietudes legítimas, genuinas, que de forma oportuna le hicieron llegar a la Comisión Ciudadana hacia la elección los veedores del concurso, que hasta la fecha de hoy no han sido contestadas. Tiene que ver con denuncias ciudadanas, por ejemplo, de posibles falsificaciones en un documento en la carpeta de méritos de la persona que quedó en segundo lugar. Estas cuestiones no son menores y la Comisión Ciudadana se tuvo que haber pronunciado a este respecto, insisto, y vota en contra no es en contra de una persona, es en contra del oscurantismo. Es decir, es a favor, pongámoslo en positivo, es a favor de la transparencia, es a favor de la garantía de motivación de todos los actos del poder público. Ayer, Augusto, ayer lo entrevistábamos al asambleísta electo Lucio Gutiérrez, y mencionaba que desde la nueva asamblea también se va a legislar y fiscalizar para pedir respuestas de actos de corrupción no en este gobierno solamente, sino de gobiernos anteriores. Este oscurantismo que usted menciona también tiene que ver con Carlos Pollitt, Falloni, con Pablo Sely de la Torre, grandes, y pues sobre todo funcionarios, ¿no? En el tiempo de Rafael Correa, también expresidente sentenciado por la justicia de este país. No, mi intervención en el Pleno fue bastante puntual. Cuando yo utilicé esa palabra, oscurantismo, me refería específicamente al concurso de Contralor General del Estado que llevó adelante en estos meses el Consejo de Participación. A eso me estoy refiriendo. Entonces, bienvenido sea la lucha contra la corrupción. El día de hoy, por ejemplo, tenemos un pleno de sesión ordinaria a las 10 de la mañana donde vamos a tratar, yo voy a presentar una moción-resolución para que esa Secretaría de Transparencia pueda caminar, la Secretaría de Transparencia y lucha contra la corrupción del Consejo de Participación, que tiene rezagadas altísimas causas desde años anteriores, nunca se ocuparon las administraciones anteriores de poder generar el engranaje correcto para que esta Secretaría pueda funcionar. Incluso tenemos casos patéticos de causas o de procesos investigativos en los que no se ha conocido a través del pleno del Consejo estos informes de investigación de los técnicos, pero ya la Contraloría General del Estado ha realizado y aprobado exámenes especiales a este respecto. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Porque muchas causas ya las conoció la Contraloría por la dilación increíble en estos temas. nos convocamos en pleno reservado del CPCCS y finalmente la recomendación de los técnicos o los investigadores es que se archive la causa toda vez que ya la Contraloría se pronunció. Entonces, para descongestionar la Secretaría yo estoy proponiendo que 59 pedientes que ya tienen informes aprobados de la Contraloría exámenes especiales, etcétera, sean archivados, no tienen ningún sentido, es una pérdida de talento humano, de recursos, de tiempo valioso que podríamos emplear para darle trámite a las causas, a los procesos de investigación de esa Secretaría que sí están dentro del término para poder pronunciarnos como pleno del Consejo de Participación. Ojalá esto se haga eco y tenga una revedida respuesta por parte de los demás compañeros y compañeras del Consejo. Bien, Augusto, estaremos atentos pues porque también hay informes de veeduría ciudadana no contestadas y también otras denuncias por parte de la ciudadanía de este país. Lo que sí ha dejado claro, Javier Torres, es que a la mayoría de servidores públicos no les gusta realizar procesos, contrataciones, porque según dice tienen miedo de que después la Contraloría pueda observarles. Veremos a ver qué pasa con la nueva Contraloría General del Estado. Gracias, Augusto, por la entrevista. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hemos estado con Augusto Verdúa, consejero de Participación Ciudadana y Control Social.